Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos la vez más que está 5 Live de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En este quinto concurso de fotografía Pero esta vez no lo voy a poner tan fácil como las veces anteriores Que prácticamente yo colocaba, publicaba el vídeo Y en menos de 2 horas ya tenía todos los ganadores Entonces claro, no le daba oportunidad a muchas personas De las que querían participar, que en ese mismo día no podían ver el vídeo Así que esta vez lo voy a poner Uy, a poner Esta vez lo voy a poner Nivel Dios Lo vais a tener muy difícil He quitado el radar como la vez anterior Y esta vez lo voy a poner muy difícil Las normas son como la En el anterior concurso Pero como hay gente que a lo mejor se suscribe ahora Y no ve el vídeo anterior Pues lo tengo que explicar de nuevo La regla, bueno va a haber 3 ganadores Quien consiga mandarme las fotografías que yo voy a colocar aquí De mi personaje, colocada en distintos sitios del mapa Ganará una cuenta chetada o chetar su cuenta, ¿de acuerdo? Así que Estad más atentos y el sitio donde los voy a poner Que estéis en el mismo sitio exactamente Lo que Las normas son Que las fotos Las fotografías que me mandéis Las tenéis que mandar exactamente Iguales Me refiero a la ropa vuestra O sea, si vosotros lleváis por ejemplo Lleváis Una ropa militar En todas las fotografías Deberéis aparecer Con la misma ropa militar puesta No cambiada, ¿de acuerdo? Siempre con la misma ropa No la misma ropa que la mía Sino la misma ropa vuestra Esa es la primera norma La siguiente es que Solamente recibo las fotografías Por correo electrónico, ¿de acuerdo? Nada de Yo te las mando por Facebook Yo te las mando por el Skype Yo te las mando por... Nada Me las tenéis que mandar todos Por correo electrónico Que pagan en un mail o en dos Pero me las mandáis todos Por correo electrónico Para tenerlas todas recogidas en el mismo sitio A ver Cuando Y la última cosa es que cuando Veáis que en el título del vídeo Aparece la palabra Cerrado Significa que ya tengo a los tres ganadores Y no tiene sentido que sigáis participando Porque no vais a ganar nada Solamente tres ganadores Os recuerdo Tres ganadores Que se llevarán una cuenta chetada Al máximo A su gusto Con la ID que más le guste Siempre que esté libre Y... Los trajes hack Todo desbloqueado La mochila de los atracos Todas esas cositas que tanto os gustan tener Por todo eso lo pongo Así que chavales Creo que vamos a pasar A explicar En qué consiste el juego El juego consiste en que yo colocaré Mis personajes En 10 sitios diferentes Del mapa Os diré Justo aquí Ustedes que colocar Justo se tiene que ver esto En la fotografía Y... Y eso exactamente Es lo que vosotros tenéis que mandarme a mí Tenéis que coger vuestro móvil o celular Apuntar a la pantalla de la Play Y hacer la fotografía con vuestros móviles Y mandarme las 10 fotos Por correo electrónico No me refiero al móvil este del juego Este móvil no ¿De acuerdo? Me refiero al móvil vuestro real De la vida real No del juego Apuntáis a la pantalla De la tele de la Play Y hacéis la fotografía Justo en los sitios donde yo voy a colocarlo Yo creo que todo está muy claro Lo digo Lo explico así Porque muchas veces No explico algo exactamente Exacto Y siempre me decía Ah, pero con el móvil del juego De la realidad Ah, pero la ropa cuál La tuya Yo no tengo la máscara de toro Y empezaré con unas cosas Así que... Yo no sé Bueno, en fin Yo creo que está todo muy bien explicado Así que chavales Vamos a pasar a la primera fotografía La primera fotografía Os tenéis que colocar Justo aquí donde está este cartel Que pone Solo Sa ¿De acuerdo? Os colocáis aquí Donde pone solo Os ponéis así mirando para adelante Hacéis la fotografía Donde aparezca la palabra solo Que se vea bien clarita No... Que no aparezca así Ni así No Se tiene que ver bien clara La palabra solo Y vuestro personaje Mirando hacia adelante ¿De acuerdo? Esa es la primera fotografía Que me tenéis que mandar Así que chavales Vamos a pasar A por la segunda fotografía Bueno chavales Pues la segunda fotografía La tenéis que hacer así Desde arriba Que se vea bien Esta cruceta roja Del puente Y vuestro personaje Ahí al lado Del paracaídas Que tenemos ahí Así que chavales Esta es la segunda fotografía Y vamos a pasar A la tercera Bueno Y para la tercera fotografía Os tenéis que colocar aquí Al lado de este tronco Un tronco muy raro Yo no he visto nunca Uno igual Así que Os tenéis que colocar aquí Que se vea así el fondo Que se vea La base del tronco Que se vea vuestro personaje De frente Ahí estoy dando una pistita Por la parte de arriba De la derecha Así que chavales Esta es la tercera fotografía Y vamos a pasar A por la cuarta Bueno Pues aquí estamos ya colocados En la cuarta fotografía Esta especie de Casa O edificación Así Toda destrozada Esta fotografía Tiene que ser de día Vale La voy a poner que sea de día No podéis hacerla de noche Así que Os colocáis aquí En la parte interior En la de esta ventana Como rota O algo así Mirando hacia adelante Las pistas que doy Son las que están alrededor mía Que se ven por ahí Por la ventanita Por la puerta En fin No voy a dar mucho más Porque ya digo Que esto lo voy a poner Nivel Dios Y el que El que gane esto Será un milagro Vamos Así que chavales Esta es la La cuarta fotografía Y vamos a pasar A por la quinta Bueno chavales Pues ya estamos En la quinta fotografía Que es la Uy Aquí Que es la intermedia La que está Ya estamos Por la mitad En fin Pues eso Lo que tenéis que hacer aquí La quinta fotografía Ponernos de frente Sobre esta pared Y mirad hacia adelante Para la fotografía Ya lo he dicho No hay nada que decir Os colocáis aquí No hay mucho más pinta Solamente pondré Un poquito así Viendo por el lado Para que veáis esto Esta pared es muy Muy reconocida Así que no es tan difícil Tiene que verse El cuadradito este De gris de arriba De la derecha ¿De acuerdo? Para que sepáis Que es justo este lugar Así que chavales Vamos a pasar A por la sexta fotografía Bueno Pues para la sexta fotografía Tenéis que colocaros aquí En este sitio Donde se vea Esa bandera de Estados Unidos Con esas tres Cuatro palmeras De la izquierda Ahí a la derecha Esa es una especie De antena Tenéis que colocaros justo aquí No voy a dar muchas pistas Voy a poner más o menos así Para que podáis ver Que estoy en una especie De azotea Pero no daré Muchas más pistas Así que chavales Esta es la sexta fotografía Recordad Hacerla exactamente igual Que como las pongo yo Como las pongáis De forma distinta No ganaréis ¿Vale? Así que chavales Esta es la sexta Así que vamos A por la séptima Bueno Aquí estamos ya En la sexta fotografía Tenéis que colocaros aquí De frente Así Siempre 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 Mirando a la cámara En la puerta De esta casa Donde tiene esos dos farolillos En la puerta Una puerta bastante alta Bueno Las puertas son los de abajo Los de arriba son una cristalera Pero tenéis que colocaros aquí La única pista que puedo dar Son lo que se ve así Un poquito por la derecha No puedo dar más Porque ya Os recuerdo Que este es el El concurso de fotografía A nivel Dios Así que chavales Esta es la séptima fotografía Y ya vamos a pasar A por la octava Y ya para la octava fotografía Tenéis que conseguir Un camión como este Exactamente igual Que será seguramente A diferentes horas del día El color de la cabina Me da igual El caso es que Tiene que tener Este Bueno Aquí viene otro Me he quitado en medio Tiene que tener Esta publicidad La publicidad de Robs Licor O algo así Tenéis que colocarlo Colocaros Bueno Yo porque tengo esta reja aquí Pero bueno Os colocáis así De frente Que se vea Bien la botella Y chavales Pues esta es la octava Ya digo que Los voy a poner muy difíciles Para que Para que no Lo consigáis tan rápido Así que chavales A por la novena Bueno Pues ya estamos En la penúltima fotografía Aquí os tenéis que colocar En este balcón azul Por dentro La única Forma de subir Pues Puedo colocar un camión Ahí Subiéndote encima O cayendo en paracaídas Os tenéis que colocar En uno de estos balcones Me da igual Cuál sea El que se vea Una farola Ahí debajo Y no puedo dar Mucha más pista Porque Porque ya sabéis Que este es El concurso de fotografía A nivel Dios Así que chavales Os colocáis aquí Para la novena fotografía Y ya vamos A por la última fotografía En fin chavales Pues La última fotografía Es esta Tenéis que colocaros aquí Donde está este avión Oxidado Hundido Como podéis ver Esa es la cola La parte delantera Está para acá Lo que pasa Está rota Y tenéis que colocaros aquí Que se vea la cola Del avión Así No está en un sitio Muy profundo Como podéis ver No está muy profundo Así que chavales Esta es la décima Así que recordad Las diez fotos Mandadas por correo electrónico Hechas con vuestro móvil O celular Hacia la pantalla De la Playstation Donde se vean Vuestros personajes Vestidos siempre De la misma manera De la ropa Que tengáis Vosotros Todas las fotografías Por correo electrónico No me vale otro medio Y ganaríais Los tres primeros Que me manden Las fotografías Correctamente colocadas Así que chavales Ganaríais O una cuenta Chetada Al máximo A vuestro gusto O jetar Y cuando veáis Que en el título Pongo la palabra Cerrado Significará Que ya tendré A los tres ganadores Así que chavales Espero que hayáis Disfrutado de esto Así que nos vemos Nos vemos en el siguiente Vídeo Que ya tendré A los tres ganadores Que ya tendré